¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a una entrega más semanal del programa de debate político sobre la actualidad de la comarca que ponemos cada semana en antena aquí en la comarca del Bierzo, en la Ocho Bierzo, concretamente con la tertulia. Además lo hacemos cada semana en colaboración con Diario del León, con el decano de la prensa leonesa. En unos instantes vamos a desvelarles quién está en nuestro plato. Antes permítanme que les presente a nuestros contertulios de esta jornada, a la directora de la Ocho Bierzo, Marisa Vázquez. Muy buenas noches. Buenas noches. Y al delegado de Diario del León, también aquí en la comarca del Bierzo, a Juan Carlos Franco, también muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la persona que está hoy en nuestro plato ha sido alcalde de Ponferrada, ahora está en la oposición. Tiene mucho que contarnos sobre la actualidad municipal en Ponferrada, también sobre la comarca del Bierzo. Le gusta hablar habitualmente sobre lo que entiende que la comarca debe hacer de cara al futuro. Y él es, como ya habrán conocido, ha sido alcalde dos años, Samuel Folguerar, actual líder de Unse Bierzo, una de las formaciones políticas más respaldadas en las elecciones del 2015. Gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en el plato de la Ocho Bierzo. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un placer y encantado de acompañaros. Muchas preguntas, evidentemente, como cada persona que pasa por este plato. Si le parece, para hacer boca, un pequeño balance de este año y tres, cuatro meses de gobierno del Partido Popular, un gobierno minoría, después de unos resultados electorales, bueno, con una diversidad tan amplia, ¿no? Estas siete formaciones políticas. ¿Cómo está viendo usted este gobierno en este año y poco? Bueno, la verdad es que el resultado tan fragmentado electoralmente, fruto de los comicios municipales de 2015, efectivamente ha generado una cierta complejidad en el arco político del ayuntamiento. Y eso no debe ser óbice, puesto que tal y como está concebida ahora la política, que tiene una multiplicidad de organizaciones, una multiplicidad también de puntos de vista, yo creo que se está en un proceso de alguna manera de reconfiguración, ¿no? El apartado político, pues efectivamente no extraño, pero que lo que creo que se debe aportar ahora mismo, aportar, perdón, en política, es consenso, son diálogos y son acuerdos. Por lo tanto, siete partidos políticos, pero una obligación de llegar a intentes cordiales, porque lo importante son los ciudadanos, lo importante es llegar y resolver las necesidades y darle soluciones a los problemas del día a día y de la ciudadanía en el municipio. Año y medio prácticamente, si se fijan, le queda seis, siete, ocho meses para cumplimentar el tiempo que yo estuve en la alcaldía de Ponferrada. Es decir, en seis, siete, ocho meses el gobierno de la señora Fernández cumplirá y nos rebasará en tiempo el tiempo que nosotros dedicamos a la alcaldía en Ponferrada. Creo que puede ser como un poco, no sé, osteno, que lo diga yo así, de taxativo, como lo voy a decir, que no hay color. O sea, es decir, no hay color. Nosotros en dos años y tres meses, fíjense la cantidad de cuestiones que se abordaron, la cantidad de intervenciones desde el punto de vista de las inversiones, o desde el punto de vista de la organización municipal que se hicieron y efectivamente en un año y medio, digamos, el resumen general es absolutamente paupérrimo. Es decir, es muy pobre. Realmente, este gobierno municipal de la señora Fernández yo creo que se ha dedicado más a intentar deshacer que hacer. Creo que es bien evidente. No hay prácticamente pulso político en la ciudad, no hay inversión y lo único y poco que se está haciendo son las obras que nosotros dejamos listas, el cierre de la plaza central Bornoz, el cierre de la compleción, la implementación de la media glorietaria de Asturias, es decir, cosas que estaban además hasta presupuestadas y por lo tanto el balance creo que es muy pobre. Y es más, creo que está en una sensación de permanente campaña electoral, es decir, porque son todo fotos y todo promesas y eso es precisamente lo que se hace en las campañas electorales. Y entonces, por lo tanto, no sé, tristemente, tristemente me da la sensación de que Ponferrada está perdiendo pulso político. Buenas noches, señor Foguerán. Buenas noches. El inicio de su intervención parece que daba con las claves de lo que es una corporación fragmentada, casi condenados a entenderse, la facilidad o no para llegar a esos consensos o llegar a esas negociaciones y a ajustar posturas, se están produciendo porque la teoría la tenemos clara, usted la ha planteado en esta mesa, pero se está dando esa situación de que una corporación tan fragmentada facilite esos acuerdos de gestión, esos acuerdos de gobierno, o, sin embargo, parece que no hay comunicación entre los grupos como para sacar inversiones y proyectos adelante. Bueno, efectivamente, los acuerdos, si se producen, generan opciones de desarrollo en el territorio. Si no las hay, es que efectivamente, usted ve las inversiones, ustedes ven, yo hablo con el pueblo y las vecinas y los vecinos, dan una sensación de cierto hastío y de sensación de parálisis. Por lo tanto, desde luego, si hay esos acuerdos o si hay esas negociaciones o esos diálogos, desde luego no se concretan en cuestiones beneficiosas para la ciudadanía, porque a las pruebas me remito. Pero hay comunicación con el equipo de gobierno, con el resto de fuerzas políticas, es lo que quiero plantear. Sí, con algunos más que con otros, ¿no? Eso creo que también todo el mundo lo sabe. Nosotros somos unas personas y un grupo político leales a la administración, lo hemos demostrado desde el primer momento. ¿O qué quieren? Que les recuerde lo que pasó en julio de 2015 con la señora Fernández en la alcaldía, teniendo que realizar un pleno de organización municipal, habiendo cerrado un acuerdo con el grupo municipal socialista, se le tira en marcha para explicarnos así de manera coloquial y nos llaman a ser postre, intentar llegar a una opción para que no se desacabalgue ese pleno y nosotros que le dijimos, no, mire, atiéndase usted, se ha equivocado y a mí que me cuenta. No, hemos sido fieles a la administración. ¿Saben por qué? Porque, mire, las organizaciones políticas son de algunos, son de los militantes, de los simpatizantes, incluso de los que le pueden votar, se pueden sentir cercanos, pero las administraciones son de todos. Es un error lamentable introducir los partidos políticos en las administraciones. No se debe hacer. Es decir, una vez que eres responsable público, tienes que efectivamente intentar ser fiel a un programa, si tienes la libertad de poderlo aplicar, lo aplicarás, si no tienes que llegar a acuerdos, ir cediendo en tu aplicación de tu programa, igual que otros grupos políticos, lo tendrán que hacer con el suyo, e intentar llegar a acuerdos buenos para la ciudadanía, buenos para la administración, pero siempre teniendo clara una cosa, la lealtad a la administración es básica. Es un concepto claro, desde mi punto de vista, nosotros siempre lo hemos tenido claro, que la administración, una vez que eres cargo público, está por encima de cualquier otra cuestión. Buenas noches, señor Fogeral. Habla usted de entendimientos, el mayor entendimiento que se puede llegar en un ayuntamiento es la aprobación de los presupuestos. Y en ese caso, Gloria Fernández Merallo, sí consiguió aprobar los presupuestos de 2016. Sí, sí, no, efectivamente. Sí, efectivamente ha tenido el marco. Eso sabe usted que es una manera de hablar. Efectivamente, el presupuesto es un, digamos, un corse que efectivamente si se desbloquea, da una cierta sensación de consenso y de acuerdos. Pero luego ese presupuesto hay que aprobarlo. Estamos a un mes de rematar el año y el presupuesto está en una gran parte, en una gran parte sin implementar, con incumplimientos, no lo digo yo, lo dice quienes han apoyado. Dicho por la propia alcaldesa de Ponferrada, en este plato hablaba de unos presupuestos que está elaborando y que en principio no podrían llegar al pleno hasta el mes de febrero o marzo para una primera votación. Ella, evidentemente, nos contaba que espera también contar con el apoyo socialista, que espera también cumplir con lo que les había explicado. Pero, hablando de diálogo entre administraciones, por ejemplo, para que un sabierzo votase a favor o se abstuvieran esos presupuestos, ¿qué tendrían que llevar en sus partidas esos presupuestos? Hombre, yo entiendo que lo primero que tienen que hacer es intentar contar con nosotros. Ustedes saben que en el presupuesto vigente del 2016 tan siquiera nos llamaron. Es decir, no quisieron contar con algunos grupos políticos, entre ellos con el grupo al que represento. Por lo tanto, lo primero que tiene que haber es un fair play, una lealtad en la institución para contar con todo el arco político. Es decir, si todos los 25 concejales de alguna manera son llamados a través de sus portavocías a intentar un elemento de diálogo y de gestión tan importante como el presupuesto, pues podríamos, nosotros nunca nos hemos negado a dialogar. Pero, claro, efectivamente, hay que hacer unas cuantas cosas. Hay que hacer unas cuantas cosas. Primero hay que cumplir con los proyectos del 2016 que están sin sacar adelante. Y luego, pues claro, hay que ver algunas cuestiones que nosotros, pues claro, ahí tenemos nuestro programa electoral, que creemos que son elementales, que se tengan que aprobar. No sé, mire, por ejemplo, le puedo decir una cosa. Nosotros entendemos que el auditorio municipal está infrautilizado. ¿Saben por qué? Pues porque no está cubierto. Pues porque está al descubierto y, por lo tanto, la cuestión climatológica en Bonferrada y en el Bierzo es la que es. Por lo tanto, para sacarle mayor partido, creemos que se podría, lo teníamos en nuestra opción de gobierno y en nuestro programa electoral, pues solicitar con las administraciones pertinentes la posibilidad de tener una implementación económica que nos permita, por ejemplo, cubrir. Hoy hay estructuras, y lo digo como profesional que soy, magníficas. Se fijan en esos campos de fútbol que se abren y se cierran las cubiertas. Me parecería un proyecto precioso para poder utilizar permanentemente, 365 días, una infraestructura como esa. Por decir algo. Luego, efectivamente, hay que seguir con los procesos de urbanización del centro de la ciudad y de las periferias y luego también hay que hacer inversiones en el medio rural. Tenemos tres cuartas partes del espacio físico de Bonferrada es medio rural. Creemos que hay que potenciarlo y que hay que hacer implementaciones de recursos económicos para conseguir que todo ese gran aluvión de personas que van viniendo cada vez más desde el punto de vista turístico a Bonferrada, que lo tienen como referencia, que yo no puedo evitar decirlo, que además las cifras así lo corroboran, desde que hicimos esa gran inversión publicitaria que fue el Mundial de Ciclismo de Bonferrada, insisto, después de las valoraciones que han hecho los especialistas, cifran en una campaña de publicidad de 100 millones de euros, fíjense, se gastaron 11 y eso ha generado una atracción en todo el mundo, muy importante sobre este territorio y que efectivamente están empezando a tener sus réditos. Eso, así de entrada, cuestiones que recuerdo que se pudieran implementar al presupuesto. Por lo tanto, lo primero, claro, para eso tiene que haber voluntad de diálogo, tiene que haber voluntad inequívoca de llegar a acuerdos y a consensos en posiblemente el mayor instrumento que tiene una administración local como son los presupuestos. La Cádiz habla, por ejemplo, de algunos proyectos que presenta que no sé si tendrán el respaldo de Luis Obierzo, por ejemplo, el destino sanitario de parte de la parcela del viejo Carrefour. Ustedes lo han criticado a todas luces, ¿no? Bueno, primero es que, miren, yo no sé si alguien sabe de qué va esto. Yo creo que hay que saber de qué va esto. Vamos a ver, si uno quiere contar con una administración que no es la local, es decir, con una administración supramunicipal y quiere implementar una inversión o en este caso un equipamiento con un servicio, lo primero que hay que hacer será llamar a la consejería, será sentarse con la consejería, será llegar a un acuerdo con la consejería y acto seguido, tanto la consejera o el consejero y la alcaldesa darán una rueda de prensa y dirán, vamos a intentar hacer esta inversión en Ponferrada y vamos a dar este servicio en Ponferrada. Eso se ha hecho. No, por lo tanto, yo que tengo que pensar cuando ya no es la primera vez, porque lo hemos visto reiteradamente con otras con otras supuestas inversiones que se van a hacer. la avenida de América no sé cuántos millones de euros de fondos europeos, la avenida Gómez Núñez de no sé cuántos fondos europeos, la peatonalización de no sé cuántos fondos europeos y de no sé dónde y de la Junta y tal. ¿Dónde están esos respaldos de las administraciones superiores que digan que sí, que se va a hacer? ¿Cuántas veces ya se ha reurbanizado y resuelto en la entrega del terreno con el río Sil? ¿Debe ser el quinto proyecto que ha vendido públicamente? Es decir, sigo pensando que está en la foto y en la permanente campaña electoral vendiendo promesas electorales, pero realmente ¿dónde están los compromisos de las administraciones superiores que dicen que van a banderar eso? Cuando estén, efectivamente, claro que seguramente que sean necesidades para el municipio de Ponferrada, pero en lo que usted me dice, la parcela del Carrefour, la parcela que es un sector de suelo urbano no consolidado. Por lo tanto, quiere decir que el plan general prevé un desarrollo para ese ámbito. Un desarrollo que está inserto en una ficha y que dice que hay unos espacios públicos y luego unos equipamientos y luego unos edificios y unas viviendas y una rentabilidad urbanística y demás. Lo sé bien, lo sé bien porque saben que hubo un concurso de ideas del Partido Popular, no de otra organización política. El Partido Popular con el señor López Risco sacó un concurso de ideas libre para que se presentaran equipos de arquitectos. Saben que yo no era responsable público cuando yo me presenté a ese concurso. Me presenté a ese concurso por el camino, efectivamente, la política tocó la puerta de mi despacho y nos introdujimos en ese ámbito y de repente, pues bueno, con un concurso y saben lo que pasó, que fuimos los arquitectos ganadores de ese concurso. También saben y recordarán que la parte económica que me correspondió la doné al Banco de Alimentos del SIL, ¿se acuerdan? Que no me vede con ella. Bueno, pues no me pareció oportuno. Bueno, pues hay una ficha, hay una organización urbanística del Plan General de Ordenación Urbana que dice lo que dice con los usos y tal, y hay un concurso con una propuesta, con una propuesta además multimillonaria, posiblemente, sea una inversión de 130 millones de euros en total para esa zona, pero es la entrega del ensanche de mediados del siglo XX con la nueva ciudad del siglo XXI, que es la Rosalega, ese engarce de esas dos ciudades, de esos dos elementos urbanísticos que están todavía sin unir, sin trabar, lo planteaba ese proyecto. Lo tiene muy fácil, es coger el plan general, coger el concurso e ir a las administraciones superiores a demandar recursos económicos para hacerlo. Está ahí, nosotros encantados además. Usted no es partidario, por tanto, de ese fin sanitario, ¿preferiría? No, es que es el fin que diga el plan general. El plan general dice lo que dice y dice los usos que dice y por lo tanto, si no tendrá usted que tirar a la basura el concurso de ideas, el plan de hacer otro planteamiento y modificar los usos del plan general para esa ficha. Pero usted también tuvo dos años de gobierno y no lo llevó ese proyecto, ese desarrollo ni una administración superior. Evidentemente, nosotros en dos años y tres meses no vamos a poder hacer todo. Fíjese la cantidad de cosas que hicimos. Fíjese, la comisaría de la policía está en los edad. Ese programa ya lo hemos hecho. Yo le pregunto directamente por el tema. Evidentemente, no hemos hecho todo lo que quisiéramos hacer. Por eso seguimos aquí, porque tenemos ilusión y ambición para hacer tantas cosas. A lo mejor es que consideran que no era prioritario desarrollar ese sector. No, sí. Bueno, evidentemente, la inversión entera de 130 millones de euros de ese orden es una inversión, son palabras mayores, y tiene que hacerse a medio plazo. Desde luego, no puede ser una cuestión de carácter inmediato. De carácter inmediato. Ahora, ir planteándose fases, irlo acometiendo, ir buscando recursos económicos, yo creo que sí, que es una cuestión que debe hacerse. Debe hacerse. Debe hacerse. Correcto. Vamos con otros temas. Por ejemplo, la que os va mucho revuelo, a ustedes les ha molestado mucho en ese abierzo, pues, la publicación en la web municipal de los bienes de cada concejal, ¿no? Estos últimos días hemos escuchado de todo, que ustedes no autorizaban, que finalmente hacía falta una firma de un documento para que los servicios municipales lo publicasen, otras formaciones hablaban de oscurantismo, lo cierto es que es un toma y daca obviamente de la política municipal entre las siete formaciones o los grupos que hay entre ellas. ¿En qué queda esto finalmente? Esto está publicado ya, realmente faltaba esa firma, se la retrasaron, ¿qué es lo que ocurrió al final? Bueno, fíjense que no hay necesidades en el municipio que cubrir, fíjense que no hay políticas que activar, fíjense que a la ciudadanía realmente lo que le interesa y lo que tienen que de alguna manera activarse desde las organizaciones políticas, desde los cumplimientos de los cargos públicos para intentar mejorar las condiciones económicas y demás desde nuestro municipio. Fíjense que no hay cosas, bueno, pues continuamente es esta especie de barrunte, ¿entiendes? de especie de picapleitos continuos en cuestiones que son, no digo que no importantes, porque efectivamente el marco legal hay que cumplirlo y la transparencia hay que cumplirla, pero me permiten que eso no puede ser una noticia municipal, eso no puede ser una cuestión que intente de alguna manera afear las conductas de cargos públicos que fíjense, si hay algunos concejales en el ayuntamiento de Ponferrada actuales que hayan presentado la declaración y el registro de intereses desde el año 2011, los únicos somos nosotros, llevamos tres registros de intereses, uno en el 2011 cuando iniciaba el mandato 2011-2015, otro en el 2013 cuando accedía a la alcaldía y accedimos al gobierno y otro ahora en 2015 cuando hubo el nuevo mandato. no hay nadie, ninguno de los concejales que haya, excepto los cinco compañeros, mis cuatro compañeros y un servidor, que hayamos presentado el mayor número de registro de intereses, tres. en ningún caso, en ningún caso, hubo que una vez entregado el registro de intereses, firmar ninguna autorización ni hacer ninguna otra, ninguna otra cuestión. Finalmente, desde Secretaría General se publicaban. ¿Por qué no se ha hecho ahora? Es decir, ¿por qué desde el 12 de junio de 2015 que nosotros, cinco concejales de USE, presentamos el registro de intereses, por qué no se publicó? ¿Sabe que el decreto de publicación para la página web municipal lo realizó la señora Fernández, la alcaldesa, el día 2 de noviembre de 2016? ¿Qué es lo que pasó desde el 12 de junio de 2015 hasta el 2 de noviembre de 2016 que se publicó el decreto, realizó el decreto y firmó el decreto para que se publicaran? ¿Qué pasó en todo ese año y tres o cuatro meses? ¿Hubo que cocinar? ¿Hubo que hacer algo? ¿Qué hubo ahí? Víganoslo usted. No, yo no lo sé. Yo no lo sé. Nosotros entregamos la documentación o la documentación que entregamos en junio del 15 era para guardarla en un cajón. La documentación cuando se entrega será para hacer uso de ella a la administración. Por lo tanto, ha sido una polémica... Pero al final faltaba el papel ese que se decía con la firma autorizando la publicación. ¿Se la sacaron de la manga o era necesaria? ¿Era necesaria esa firma? No, nunca la hubo. Se la sacaron ahora de la manga sin ninguna duda. Alguien entendió que sacaron de la manga. Pero aquí hay agrave. Es decir, ¿exigieron, demandaron esa firma solo a USE o la exigieron y demandaron al resto de grupos políticos y por eso estaban en ese portal de transparencia? Nosotros no lo sé. Lo que sé es que a nosotros la secretaria con fecha 10 de noviembre de 2016, o sea, hace escasos días, nos requirió ya por escrito que efectivamente ahora había que firmar una autorización. La firmamos y ya están publicadas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una polémica estéril. Es decir, ¿qué ha cambiado desde el 11 al 13 y ahora al 15? ¿Han cambiado el método? ¿Y ahora entonces hay que firmar una autorización aparte de entregar el registro de intereses? Bueno, pues que nos lo comuniquen. Como nos lo comunicaron ahora por escrito, se firmó y ahí están. Y se dio orden y adelante. Si es que ahora hay que dar orden. Nunca se hizo, y es el tercer registro de intereses que lo hicimos. Entregábamos la documentación y se publicaba. ¿Ahora tiene otro procedimiento? Bueno, pues cuando nos lo han comunicado por escrito, nosotros lo hemos introducido. Pero insisto, del 12 de junio de 2015 al 2 de noviembre de 2016, ¿por qué no se hizo todo ese proceso? ¿Qué es lo que pasó? Nadie lo sabe y yo desde luego no lo sé. Yo no lo sé. ¿Y sobre las cifras que aparecen hay que dar alguna explicación? No, yo creo que no, vamos, sobre las nuestras. Sí, básicamente. Solo faltaba. ¿No? Que cada uno explique las suyas, me imagino. Sí, sí, bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer y puse las cantidades económicas, por cierto, he perdido recursos económicos desde que me dedico a la política. Tenía más dinero antes de llegar a la política que ahora. ¿Cuesta ser transparente en este sentido, el abrirse en canal y mostrar a la ciudadanía los bienes que uno tiene, sobre todo, claro, un político que ha pasado por el gobierno que tiene que quizás, lo que decía Juan Carlos, justificar esos bienes? No, en absoluto. En absoluto, eso será para alguien que crea que tiene la sombra de la sospecha encima, en mi caso, en absoluto, vamos. Yo además, ¿sabes lo que pasa? Lo bueno que tienen unas ciudades como Ponferrado, unos municipios como Ponferrada, es que nos conocemos todos y entonces, no hay más que ver, no hay más que ver qué modos de vida, qué hábitos de vida, qué pertenencias se muestra que se tiene para saber claramente dónde está cada cual. Sigo teniendo un coche del año 2000, otro coche del año 84, que además no lo voy a ni vender ni regalar ni nada, que es mi mi ojito derecho, me encanta, lo tengo guardado, ya es un coche clásico, además, ya de vez en cuando salimos en alguna cuestión de coches clásicos con él, que me encanta, vivo en un piso, yo no tengo posesiones de otro tipo, un piso convencional como cualquier familia, es decir, a mí se me ve una persona completamente cotidiana y normal y por lo tanto, creo que esa es la mejor muestra, la mejor muestra hasta los demás de cuáles son tus posesiones y tus posibilidades económicas. Apuntaba que la política le ha hecho perder poder adquisitivo, recursos, ¿anima esa situación a seguir adelante y seguir en política o lo está pensando? Mire, sí, porque le digo una cosa, el dinero no lo es todo, efectivamente, siempre evidentemente cuando tengas cubiertos las necesidades básicas, eso quiero dejarlo claro porque no es fácil hacer un argumento de ese tipo con las necesidades que hay ahora mismo en la calle, pero quiero decir que cuando tienes más o menos las necesidades cubiertas, lo básico y elemental, yo llevo, pues fíjense, 26 años de actividad profesional, llevo toda la vida dedicándome a mi profesión, de hecho, saben que nunca la dejé, que cuando estaba en el ayuntamiento y era el alcalde, yo no tuve dedicación exclusiva, fui el alcalde que menos cobró del último cuarto de siglo, el que menos número de dedicaciones exclusivas tuvo el cuarto de siglo, una serie de condiciones, renuncié dos veces a dedicaciones exclusivas, una en el 2011 como líder y portavoz del PSOE y otra en el 15, eso es así, no, se lo digo, es la realidad, es la realidad y están las hemerotecas y se lo pueden saber, de otras cosas, a lo mejor, oye, cada uno puede presumir de lo que pueda presumir, a mí eso me parece muy importante, yo no he venido a la política por recursos económicos, ni por dinero, en absoluto, ahí está, he perdido recursos económicos por el camino y encima he renunciado, fíjense, una dedicación exclusiva en el intento ponferrada, son del entorno de 45 o 50 mil euros que por cuatro años son 200 mil euros y por dos veces, una en el 2011 y otra en el 2015 y esa es la realidad y me dice, compensa, pues mire, las sociedades, como la sociedad moderna, democrática de este país permitió a gente de clase media poder acceder a formarse, mis padres con un esfuerzo enorme, somos cuatro hermanos, los cuatro somos universitarios, se hizo un esfuerzo en casa muy grande para que pudiéramos formarnos, pero bien es cierto que hubo una sociedad que lo permitió, una sociedad de avance, democrática, hacia el futuro que permitió que nosotros nos pudiéramos formar, creo que en un momento dado hay que devolver a la sociedad que te permitió esa capacidad de formarte, de ser alguien en la vida y que devolverle en algún momento esa opción que nos permitió a nosotros y yo además se lo recomiendo a todo el mundo, no digo que tenga que ser la política como cuando eres en la comunidad de propietarios cuando te toca por rotación todos los años tienes que ser el presidente de la comunidad y saber cómo se hace una cuenta tienes que llamar al cerrajero al otro y tal, bueno, de alguna manera que toda la ciudadanía pudiera en algún momento aportar democráticamente a la sociedad que nos ha permitido de alguna manera ser occidentales y vivir se lo recomiendo es una aportación interesante llegamos al ecuador de esta tertulia con Samuel Fulgeral enseguida regresemos después de unos consejos publicitarios con más asuntos de la actualidad de Ponferrada y El Viento hasta ahora joyería Cesario Gómez en la calle Doctor Fleming 14 relojes de todas las marcas joyas platería y la mayor selección en trofeos deportivos Cesario Gómez con la calidad de siempre en cada rincón un detalle con cada detalle la vida más fácil Eibarresa el detalle nos diferencia En 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Ponferrada ser de siempre no es tratarte como uno más sino como alguien único es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad del blanco y negro al color es haberte visto crecer conocerte y comprenderte es haberte explicado hace tres décadas cómo unas gentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti por eso y por mucho más somos tu óptica de siempre en Ponferrada Cada día necesitamos energía para perseguir nuestros sueños alcanzarlos exige un alto rendimiento para rendir es necesario descansar los sueños a veces se hacen realidad Colchón VIP tu sueño está aquí Centro de Estética La Orquídea pasión por la belleza alta cosmética natural y médica tratamientos unisex Centro de Estética La Orquídea nuestra belleza eres tú can't do me estamos aquí de nuevo en la tertulia en la Ocho Vierzo en esta ocasión con Samuel Folgueral líder de UCE Vierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada también en el Consejo Comarcal señor Folgueral hay muchos asuntos de los que hablar evidentemente que nos obliga a la actualidad por ejemplo vamos a ir haciendo apuntes al respecto el contrato de la basura vaya polémica que se generó en su momento con una sentencia judicial que dijo que este contrato que se firmó durante su mandato por el motivo que fuese bueno tenía que regresar a la mesa de contratación el equipo de gobierno creo que ahora quiere llevarlo a efecto que está haciendo algunos informes jurídicos para intentar concretar quién debería formar parte de esa mesa de contratación obviamente los técnicos municipales pero si los políticos deberían ser los que estuvieron en su momento o otros nuevos ellos están intentando valorarlo quieren en un mes y medio pues aproximadamente llevarlo a efecto porque tenían dos meses desde el día 11 de octubre que recibieron la sentencia para ejecutarlo y bueno dicen que quieren llevarlo a efecto ¿qué tiene usted que decir finalmente sobre una sentencia judicial y sobre un macrocontrato tan importante del que la alcaldesa de Ponferrada dijo que estaba mal hecho por muchos motivos entre ellos dijo porque algunos barrios de Ponferrada ven mermados los servicios hablaba del barrio de Flores del Silla hablaba del barrio de Cuatro Vientos esto es verdad esto es mentira ¿qué se puede decir de un contrato que tiene que volver a esa mesa? Es que claro es muy difícil de sintetizar y decirlo en una sola palabra porque todo esto siempre viene cohesionado es decir los ayuntamientos las tomas de decisiones de los ayuntamientos que los cargos públicos asumimos no parten de cero es decir todo es una cuestión de estrato sobre estrato es decir uno le pasa al testigo y el testigo lo pasará al siguiente y por lo tanto ¿qué quiero decir con esto? que nosotros heredamos un testigo de acciones que otros tomaron y nosotros transmitimos después de las acciones que hemos tomado otra serie de responsabilidades a los siguientes y eso es así nada parte de cero nada parte de cero mire nosotros llegamos al levantamiento de Ponferrada al gobierno con un contrato caducado un contrato que ya había expirado y que no se había tomado la decisión de sacarlo a licitación entonces nosotros ¿qué es lo que con él? bueno con el contrato de basuras con el contrato de parques y jardines y con otros tantos no sé cuántos contratos bien pues nosotros lo que hicimos fue en la medida de lo posible ir intentando deshojar esa margarita e ir resolviendo los contratos que estaban prestándose por interés público puesto que ya estaban caducados uno de ellos era el de parques y jardines y otro era el de la recogida de residuos sólidos denominado basura y limpieza viaria ¿sabe lo que hizo el Partido Popular anterior a nosotros el del señor López Riesco con ese asunto? pues un contrato que valía 7,7 millones de euros el de recogida de basuras y limpieza viaria y otro que valía un millón y medio como era el de limpieza de parques y jardines lo extendió todo al entorno de 4,2 millones de euros es decir algo que valía 7,7 decía que había que bajarlo a 4,2 y otro que valía un millón y medio que era el de parques y jardines había que bajarlo a 0,9 ¿sabe lo que quiere decir eso? que por 5,1 había que prestar servicios de 8,7 ¿qué hicimos nosotros? hablar con los técnicos y decirles ¿es posible esto? no es, no es posible pues entonces díganlo ¿por cuánto mínimo es posible? nos dijeron mínimo, mínimo 6,5 millones pues nosotros tuvimos que ingeniarnosla moviendo el plan de ajuste y sacar a licitación una cuestión por un precio más o menos justo por lo tanto ¿de dónde parte el tema? pues de que alguien como el señor López Riesco y su gobierno pensaron que se podía hacer por la mitad de precio fíjense ellos los de las premios Escoba los de los premios Platino los del premio no sé cuánto ¿vale? nosotros heredando eso con sentido común con racionalidad con equilibrio intentando llegar a un concurso que fuera lo suficientemente lógico y racional sacamos a licitación no quedó de cierto pues no, no es que por eso no se puede hacer no, se presentaron tres empresas tres empresas ustedes saben cómo funcionan los contratos ahora a nivel nacional saben que hay dificultades económicas y saben que se presentan empresas y que prácticamente todos los todos los concursos se recurren se recurren prácticamente es una práctica habitual de la totalidad de las empresas que se presentan a concursos públicos y si no vengan ustedes las estadísticas por lo tanto se recurrió como otros tantos contratos hay una sentencia judicial que dice respeto absoluto solo faltaba y por lo tanto dice que hay que volverlo a puntuar el contrato no es ilegal ni ilícito ni nada pero si de hecho se está prestando y el contrato no se ha dicho que no sea legal sino que hay que volver a puntuar por una serie de dificultades que han entendido desde tal pues fíjense porque la letra tenía que ser máximo arial 12 y es letra tipo 10 por decir algo porque un CD no era un medio para presentar una información bueno pues unos defectos formales bueno pues que se subsanen que se reúna la mesa de contratación la que diga el ayuntamiento en cuanto a los cargos públicos y que se vuelve a puntuar y que el adjudicatario se le firme el contrato y preste el servicio y nada más es así de sencillo pero estas cuestiones que son de resolución interna que tienen y tal de nuevo se han vuelto a sacar al ventilador este mediático continuamente no sé qué y haciendo juego de ello por cierto él públicamente se hizo mención de ello creo que en mayo y en un mes estaba resuelto fíjense estamos en noviembre supongo que a los ponferradinos lo que les interesa en esta manera magnum judicial y entramado burocrático es saber si ese servicio se va a prestar con todas las garantías o no y que si esta mala gestión de ese contrato puede al final afectar al ciudadano en el día a día supongo que eso es así sí correcto estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación y ya ven que el servicio se está prestando y que no hay un contrato ilícito por cierto con nosotros se prestó este servicio y la ciudad no quiero pavonearme de ello pero desde luego a mí me lo dicen los ciudadanos por la calle estaba bastante más limpia y bastante más cuidada que ahora y el precio era el mismo la empresa era la misma y las cuestiones eran las mismas yo no sé si desde que la señora Fernández está gobernando haya habido alguna modificación que nosotros no sepamos desde luego la ciudad está más descuidada y la sensación de suciedad y de y de no atención es mayor eso a mí me lo me lo reitera la ciudadanía prácticamente todos los días pero al final ¿qué cree usted que va a pasar con ese contrato? pues que la mesa de contratación ¿qué mesa de contratación? porque es la la mesa de contratación la que decida la que decida el ayuntamiento el ayuntamiento tendrá que decidir la mesa de contratación que habrá unos técnicos y unos cargos públicos la que decida se sentarán volverán a analizar la sentencia y la documentación que se ha presentado por parte de las dos empresas que han quedado y con ella se puntuará y la empresa que más puntos tenga pues será la que preste el servicio y una duda ya personal ¿esa mesa de contratación podría declarar de cierto el contrato? bueno yo técnicamente lo desconozco no lo sé yo no soy jurídico en ese caso ni soy experto en temas de contrataciones y por lo tanto no sé o anular la contratación y volver a iniciar el proceso no lo sé para hacerlo para recoger los problemas que decía Claria Fernández de Meraya la semana pasada que había para sacar la licitación a través de otro nuevo contrato de hecho eso no lo dice la sentencia dice que se reúna la mesa de contratación otra vez y que puntúe y si el fallo de la mesa de contratación haciendo ya un poco de abogado al diablo decide esa es una cábala que desconozco no lo sé si además jurídicamente es posible si desde el punto de vista de contrataciones es viable no lo sé lo desconozco desde luego lo que dice la sentencia es que se vuelvan a asentar la mesa de contratación la que corresponda y que puntúe y que haya un ganador y el ganador preste el servicio eso es lo que a priori tiene que ser si hay otras fórmulas y se están averiguando indagando yo desde luego lo desconozco y vamos con otros temas parece que persigue lo que ocurrió en el mundial de ciclismo lo que se dice que ocurrió hay tantas versiones de las cuentas de ese mundial lo cierto es que en este periodo ha habido un informe del consejo consultivo que decía bueno pues que algunos acuerdos plenarios concretamente de agosto de 2014 y juntas de gobierno de septiembre de ese mes justo antes de empezar el mundial bueno que se adaptaron algunos acuerdos que consideraba nulos ustedes vieron como se llevaba a pleno hace escasamente dos semanas el dar marcha atrás de esos acuerdos plenarios y de la junta de gobierno y llegaron incluso a decir públicamente que si salía adelante podrían ir a los tribunales a querellarse contra algunos concejales esto no gustó mucho fue un pleno muy bronco ustedes finalmente después de que salieran adelante esos puntos van a ir a los tribunales en que va a quedar este episodio miren vamos a ver una cuestión lo he explicado antes uno es un responsable público y llega una administración y esa administración no está a cero es decir se han tomado decisiones previamente y también uno va a tomar decisiones que van a quedar para que los siguientes las afronten las afronten por lo tanto la teoría la teoría de declarar nulos por interés propio es decir de alguna manera es decir voluntad propia voluntad propia ahora mismo los acuerdos plenarios no se intentan anular porque lo diga un tercero no 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 ha sido voluntario el equipo de gobierno voluntariamente ha querido anular esos ese acuerdo de un pleno y dos acuerdos de junta de gobierno ustedes creen que eso es lógico con la que está cayendo con las necesidades que hay en la ciudad y demás que se que se quieran declarar nulos actos anteriores imagínense que si nosotros en dos años y tres meses que estuvimos en el gobierno nos hubiéramos dedicado a coger 18 años del partido popular y haberle empezado a sacar el barniz y a ver si no hubiéramos hecho nada no hubiéramos hecho la sede de la policía municipal no hubiéramos hecho los campos Ramón Martínez no hubiéramos hecho el campo de cuatro vientos no hubiéramos hecho la glorieta de la entrada del PIB no hubiéramos hecho la plaza es decir no hubiéramos hecho nada nos hubiéramos dedicado a deshacer lo hecho que es exactamente lo que están haciendo finalmente van a ir a los tribunales o poner las aguas a su caución nosotros no vamos a consentir no vamos a consentir que se deshagan cuestiones con el único objetivo como son estos acuerdos plenarios de no querer pagar lo que queda del mundial que cuando haya que pagarlo le va a costar a la ciudadanía de Ponferrada mucho más dinero del que estaba ahí que estaba presupostado que se tenía la cantidad y demás todo por un capricho nosotros eso no lo vamos a consentir por lo tanto claro que estamos barajando estamos en la certificación del acuerdo plenario de este último y tal y estamos ya en los servicios jurídicos que trabajan con nosotros valorando ya todas las opciones da la sensación que se desprende de sus palabras que son decisiones arbitrarias que quieren deshacer lo hecho en la anterior legislatura en el mandato de Samuel Folgeral pero sin embargo hay un sustento jurídico en este caso del consejo consultivo que no suene ser pues baladí son además decisiones vinculantes estarán basadas en documentación es decir no son decisiones arbitrarias porque al equipo de gobierno actual le dé por deshacer todo lo hecho está sustentado mire sí sí en parte sí en parte porque ya lo hicimos públicamente antes de ese pleno efectivamente el consejo consultivo también dice lo que dice todos estos acuerdos en todo caso son herederos de un acuerdo del partido popular de octubre del 2012 en el cual se encarga la gestión a la fundación del deporte por lo tanto ese es el meollo y ese en todo caso sería el acuerdo que tendrían que llevar si van por esa línea a que el consejo consultivo abordará para declararlo nulo eso porque no lo han hecho solo los que corresponden a dos años parece que el ayuntamiento de Ponferrada solo trabajó solo hizo cosas y solo funcionó en dos años y tres meses el resto parece como si no hubiera existido porque pues que era el partido popular y entonces por lo tanto se encuentran de nuevo con el partido popular y eso no interesa no se dan cuenta que es así y de todas formas también lo hicimos público la documentación que se envió al consejo consultivo obvio dentro de la documentación a enviar la parte final que es que hay consignación presupuestaria para poder hacer frente a esos costes de tres millones de euros eso que estaba en el presupuesto del 2015 porque no se envió al consejo consultivo posiblemente a lo mejor el consejo consultivo hubiera opinado de manera diferente si se hubiera elevado esa documentación solo se llevó hasta determinado punto eso lo tengo que decir porque es la realidad esa es la documentación que van a presentar ustedes en el caso de que vayan a los juzgados ustedes decían que la información estaba ocultada en parte si bueno eso hay defectos de forma no hay nombramiento de instructor de manera de manera pública de alguna manera resto legal en el sentido que tiene que haber un decreto o un acuerdo que el nombre instructor no está es decir tiene algunos defectos de forma en todo caso yo no soy ni ni abogado ni pecapleitos por lo tanto no lo sé nosotros lo dejaremos en manos de nuestros servicios jurídicos que ya están trabajando en ello y lo que nos indiquen nosotros actuaremos en esa línea y en ese sentido más temas señor Folgueral vamos a hablar también de un asunto que está generando polémica evidentemente en los principales partidos PSOE y PP bueno pues sus responsables públicos en el vierzo y más con la que está cayendo están cumpliendo con lo que piensa cada partido y no están hablando al menos públicamente de una forma con su opinión personal sobre el futuro de la comarca me explico Ponferrada acaba de decir hace unas semanas que quiere ser objetivo 2 de los fondos de dinamización de las comarcas mineras de Castilla y León dice la alcaldesa y no le falta razón evidentemente en parte que si hay alguien minero en la comarca es Ponferrada su gran historia su montaña de carbón la minera es hidrológica de Ponferrada etcétera etcétera pero hay muchos partidos políticos muchos alcaldes que quieren defender lo suyo obviamente son municipios mineros y dicen que hombre que Ponferrada sea objetivo 2 miner pues que no tiene sentido porque no están sufriendo de forma dramática la crisis minera hemos escuchado a responsables de empresa decir que Ponferrada no debería estar en ese ámbito a responsables políticos que dicen que sí de los dos signos del Partido Popular y del Partido Socialista y desde Use Bierzo que tiene esa libertad por ser una formación independiente ustedes creen que Ponferrada sí o no debería ser parte de esos fondos mire vamos a ver no sé si se ha fijado pero de las docena o decena de preguntas que me ha hecho en la mayor parte de ellas utiliza la palabra polémica se fija pues efectivamente en vez de estar gobernando y en vez de estar solucionando los problemas de la ciudadanía se está continuamente en ese barro en el barro de la polémica y otra más es este asunto vamos a ver Ponferrada de que se ha nutrido de los fondos miner saben ustedes yo tengo grandes inversiones que se han hecho en Ponferrada los fondos miner la universidad el edificio de la universidad con que recursos económicos se construyó fondos miner con fondos de reactivación de las cuencas mineras la carretera de Molina algunas 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 urbanizaciones en la ciudad es decir aquí ya ha habido implementación de fondos miner para resolver cuestiones necesarias para la ciudad usted cree que ahora con la que está cayendo con el sector prácticamente agonizando que nosotros hemos reivindicado siempre y lo seguiremos haciendo la pervivencia del sector minero porque al albur de él estaba todo el sector industrial del Bierzo bien cosido y funcionando y por lo tanto nosotros vamos a seguir reivindicando que el carbón es algo autóctono algo no nuestro y hay que seguir manteniendolo como reserva estratégica nacional como lo hacen Alemania como lo hace Francia y como lo hacen los países que ahora mismo son pujantes en Europa y nosotros tontos de nosotros estamos cogiendo y los recursos que son propios los estamos dejando ir por el desfiladero abajo eso entiendo que todavía hay que seguir reivindicando acciones políticas para que eso se mantenga dicho esto cuando el sector está agonizando está en su lecho de muerte hay unos aguinaldos unos aguinaldos escasos para sitios que se están despoblando que están sufriendo de manera agónica el problema de la minería dice Ponferrada que quiere ser que está a la cabeza y que quiere de alguna manera hacerse cargo de esos recursos a mí eso me parece completamente insolidario creo que es una propuesta no reflexiva que creo que es insultante para el medio minero del Bierzo y que lo que creo que tiene que hacer si ya Ponferrada va a ser el objeto drenante de todas las rentas que se generen alrededor puesto que por capilaridad va a drenarse y va a vascular hacia Ponferrada un poquito de respeto no creo que estaría mal para que esos municipios pudieran tener algún aire económico algún aire económico puedan fijar población y eso le va a venir bien al Bierzo y por lo tanto si le viene bien al Bierzo va a venir bien al Ponferrada Ponferrada tiene que darse cuenta que ha estado desde el siglo XIX desde el periodo decimonónico drenando rentas de todo el entorno circundante porque cuando tenía que alguien ir al médico al dentista al técnico al abogado venía y basculaba hacia la ciudad ha vivido de drenar rentas continuas creo que es el momento que tiene que favorecer al resto del territorio el progreso y por lo tanto lo que tiene que ser es el agente de la innovación en el Bierzo Ponferrada no el elemento que va a la hucha y le quita los recursos los dos o tres recursos pequeños que tienen los municipios pero no estaríamos hablando tanto en cuanto de quitar recursos como de beneficiarse para competir con otras ciudades que no tienen nada que ver con la minería estoy hablando de por ejemplo beneficios creo que la Gloria Fernanda Merallo ha hablado de beneficios fiscales para que empresas que no van a ir a Fabero o a Torre se instalen en Ponferrada bueno eso creo que tuvo ya una contestación pública en su momento porque las ayudas de cara a Terminero desde luego no contemplan los beneficios fiscales y por lo tanto de eso creo que en el plan de dinamización de la Junta si hay un apartado que es la lanzadera financiera en la que si hay unas partidas en todo caso si es así está mal explicado si es así está mal explicado porque yo si eso me ocurre desde luego tengo que salir públicamente y decir que exclusivamente estoy moviéndome en un campo concreto que nada tiene que ser competitivo con eso y así no se ha hecho yo por lo menos no tengo esa noción ni esos datos por lo tanto creo que ha sido una polémica de nuevo artificial de nuevo muy egoísta intentando acaparar que Ponferrada el resto prácticamente no existe y que nosotros en cuanto seamos nosotros fuertes pues bueno ya lo será el resto del territorio cuando la concepción es al revés los demás también tienen que ser fuertes para que a nosotros de alguna manera esos recursos económicos vuelvan aquí porque somos el eje y la capital del Bierzo y por lo tanto de manera natural nos va a ocurrir de todas formas lo que se tiene que preocupar a alguien cuando está interesado en estas cosas del empleo es que hay que coger el toro por los cuernos yo si fuera el alcalde de Ponferrada en estos momentos y Endesa dice que va a cerrar yo desde luego estaría el primero y hubiera solicitado las reuniones precisas y hubiera hablado con Enel lo ha hecho la señora Fernández no lo hemos tenido que hacer otros desde el consejo comarcal o no lo saben ahora dice dice no dicen los medios de comunicación y es cierto que hay capital americano que es mayoritario en la fábrica de palas eólicas de la llanada yo al día siguiente ya tendría una entrevista desde luego solicitada con la empresa para ver si esa capitalización de esos fondos americanos van a generar más empleo lo van a mantener vamos a perder empleo yo eso me preocuparía eso se ha tomado alguna decisión al respecto del desarrollo económico de este territorio y del fomento del empleo que desde luego es el mayor problema que tiene la sociedad contemporánea en crisis es la falta de empleo el empleo mantiene la familia mantiene el núcleo el núcleo estable de los individuos y a partir de ahí les permite desarrollarse si no hay empleo hay un cascada un desastre casa por casa hogar por hogar es muy triste decir que se van a hacer unos planes de desarrollo económico por calles con locales con incentivos con lanzaderas con beneficios con no sé qué y luego estamos viendo como las familias ayudan a sus hijas a sus hijos a un negocio meten a lo mejor todos los recursos que tienen en poder hacer un proyecto de acondicionamiento de local entender el negocio y luego ves a los dos meses que no va nadie que el recurso no funciona y que se va todo todo perdonen por la taza del váter y todos los recursos de esas familias durante muchos años realmente han resultado valdíos eso es muy triste y sobre eso hay que de alguna manera tomar el toro coger el toro por los cuernos o como se denomine es decir ser activos e intentar resolver con las administraciones superiores que son los que tienen la titularidad del empleo o no lo sabemos que son las administraciones superiores es ir allí e intentar que esas administraciones nos ayuden nos ayuden porque nosotros no queremos más que otros territorios pero tampoco queremos ni un euro menos que en ningún otro territorio hablando de desarrollo hablando de desarrollo económico en caso concreto se ha apostado muy fuerte por el CILOG usted como ve el proyecto pero mire estamos hablando de cantidades irrisorias y encima ahora Europa ha dicho que para el CILOG de Castilla y León no va a haber ningún recurso es decir encantados que ojalá pudiera tirar pero si tenemos una parcela de 40 y algo mil metros si es que es el desarrollo de eso es a medio plazo desde luego no es inmediato es campaña electoral otra vez se acaba el tiempo no queremos dejar pasar una última pregunta su historia ligada al partido de la derecha pero no español pasó lo que ocurrió y tuvieron que dejar el partido ustedes quieren regresar simpatizan con la posibilidad de volver a ese partido ahora en estos momentos buena pregunta bueno bueno sobre todo cuando está tan abierto muy poco tiempo nos queda si puede ser concreto por favor ustedes saben mis pasiones y mis gerencias y mis pensamientos yo me considero una persona socialdemócrata lo tengo claro no me considero en el otro lado del partido popular y por lo tanto hay en ese escenario donde nos movemos lo que ha pasado ha sido muy duro curiosamente unos tres años y medio después en Madrid y a lo bestia ha pasado lo mismo con los mismos actores con los mismos intervinientes de alguna manera por lo tanto el partido socialista tendrá que hacer una reflexión al respecto de cómo actúan y a lo que se dedican porque no puede ser que se reproduzca se reproduzca tres años y medio parece que somos el Ohio el Ohio ponferrada en algunas cuestiones porque ha habido una transcripción literal de lo que de lo que pasó aquí con los mismos intervinientes en Madrid y eso yo creo que le deja al partido socialista en una franca debilidad en estos momentos nos quedan segundos ustedes tendrían la vocación de regresar a esa formación cuando no lo quiere nadie a lo mejor cuando no lo quiere nadie ya no lo va a querer nadie bueno nosotros tenemos que trabajar por la ciudadanía lo que nos interesa es que funcione que de alguna manera resolvamos sus problemas y sus necesidades siempre desde una óptica progresista y desde luego eso sí que le aseguro que lo vamos a mantener bueno pues le agradecemos su presencia esta noche de la tertulia hemos llegado al final vamos a despedir también a nuestros compañeros a Juan Carlos Franco muchas gracias un placer por estar con nosotros a Marisa Paz que te lo ha hecho abierto y a ustedes emplazarles para una casi nueva hora dentro de siete días con la actualidad de la comarca en profundidad hasta entonces a Marisa Paz Gracias.